Hicieron Gala de la Cienfuegueridad, un salón que inauguró su primera edición a propósito del cumpleaños 204 de la Ciudad del Mar. Culturas, raíces, tradiciones de la otroravilla Fernandina de Jagua en 28 obras de aspirantes o miembros de la Asociación de Artesanos Artistas. El gran premio para una joven estomatóloga quien aprendió de su madre a tejer las primeras muñecas con 7 años. La leyenda de la Bruja de las Calabazas es muy de nosotros, de los cienfuegueros. Quise llevarlo por primera vez en esta técnica de amigurumi a lo que es el tejido. La pieza lleva una duración más o menos de 50 horas lo que es el tejido. Lo tejo con hilo de coser, le pongo varias hebras y entonces la relleno con esponja, le pongo alambre adentro del cuerpecito para que se pueda articular. Vistiendo a la Marilope, inspirada en otra leyenda local, fue premiada por Aplicar la Randa, herencia cultural española que aprendiera en sus tiempos libres esta economista, multipremiada en salones de la ACA desde 2002. La Randa no es una técnica complicada, pero sí muy laboriosa, porque hay que deshilar... ¿Cuánto tiempo le llevó este? Como yo lo hago en tiempos extra, me puede llevar más tiempo, lo hice más o menos en un mes. Otro galardón fue para Fidel López Reina por su navío en la bahía, identidad mostrada en un salón con menos participación que en convocatorias anteriores y donde primaron los materiales reciclables y la calidad de jóvenes talentos. Estábamos buscando la artesanía identitaria de Cienfuegos, pero no estamos satisfechos todavía. Nos falta algo para que cualquier ciudadano de este país diga, esto es de Cienfuegos. La factura, muy buena. Muestras de carteles en la historia de la ACA, otras retrospectivas y la exhibición por vez primera en colaboración con el Museo Provincial de piezas salidas de las manos de los cienfuegueros en los dos últimos siglos, fueron inauguradas como parte del programa. El primer salón arte-artesanía de la ACA da continuidad a ese legado histórico y sociocultural de la Perla del Sur, a propósito de los 204 años de esa ciudad. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.